Bienvenidos y bienvenidas a esta ceremonia que pretende coronar los esfuerzos de sus hijas, de sus amigas, de las niñas que ustedes entraron en un día pequeñitas a la International School y hoy las ven con cuerpos hermosos, todas los alantes de juventud y de belleza, coronándose del último año. Y aquí vamos a Cristin Roques Barador. Con este mismo entusiasmo vamos a aplaudir a Genda Grosse, Gálvez. Ven a ver su cariño a Jazmín Pérez, quien también se va a hablar con él. Recibamos en esta ceremonia a Perra Nadal Cruz. Todo el amor, el cariño y el aplauso de sus familias y amigas a Stephanie Paltin Tomas. Y finalmente, pero no menos importante, a Isabel Ureña Vicente. Estas son sus señoritas, nuestras alumnas, quienes hoy coronan sus esfuerzos. Pero no lo voy a decir yo, lo voy a decir una de ellas. ¡Gracias! 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 Sí, sí. Sí, sí. Gracias, felicidades, buen niño. Tenemos a otra artista, pero de otra rama, del arte, del diseño, de la moda. Vamos a ver qué tiene que compartirnos. Perdón a la vida. Gracias. 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 Gracias.